¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Tipos de borrachos! Aquí van a... ¡Volar pelos! Claro que vamos a quemar toda la raza que conocemos Yo también me voy a quemar y te voy a quemar a ti ¡Ay no! ¡Ay, poquillo! Porque si somos un tipo de borracho específico, los dos Uno en uno y otro en uno Ok, ok, ok Pero primero... Hay que empezar por el tipo de niveles Amigos, si estás viendo esto, comenta, deja un emoji, un jijiji, un jajaja Lo que sea, lo que te nazca, deja un comentario Comparte, si ves clips de esto, compártelo en todas las redes En todos tus grupos de Facebook, de WhatsApp, en lo que se pueda Queremos un like, todo lo que se pueda para que el algoritmo nos lleve al éxito Y sobre todo porque vamos a tener muchas sorpresas para ustedes De todo lo que nos estuvieron pidiendo, gracias a sus interacciones Creo que existen dos vertientes de borrachos Hay uno que no da mucho de qué hablar Que es la raza que se queda dormidilla Por eso te digo, hay niveles de borrachitos O sea, si te quedas dormidillo, equis Eres irrelevante Pero, ah, no, 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 es que hay un tipo de borracho Que odio Que es la raza Que es como, sí, vamos, vamos, vamos Y se va sin despedirse del antro Voy a quemar a alguien Aquí tengo una historia Tú creo que no estabas presente Pero vinieron varios amigos de todo, de toda la República Mexicana A visitarme Nos quedamos en casa de mi abuela Porque necesitábamos mucho espacio Y fuimos a un conocido, reconocido antro en la ciudad de Monterrey La pasamos muy bien Veníamos a pasarla bien A eso vinieron a pasarla bien Y esta persona decidió ir en pijama Sí fui y me está sacando de esa historia Uy, bueno, pero no era relevante en la historia Pero me ofendí Pero me ofendí Dios quería que no te supiera que fui partidista Bueno, igual puedes sumar lo que tú quieras Porque entonces si estabas, puedes decir lo que tú quieras No, primero desde el principio Ni siquiera quería arreglarse O sea, digo, la verdad es que esto está mal Y eso no me gusta de los antros en México Que es como hay antros en los que te piden que vayas vestido de cierta manera A mí me encanta ir de antro en lugares donde puedes ir de shorts y en chanclas No hay nada más precioso que estar pisteando, escuchando reggaetón Y andar en chanclas y shorts Eso es lo más precioso O sea, es una delicia Porque este es el verdadero yo Si vas al antro y ligas en shorts y chanclas No va a haber sorpresas Porque luego la raza se va bien producida Ligan y la mañana siguiente Oh, cabrón, ¿qué pasó? Entonces yo recomendaría Un poco más de honestidad Porque parece luego Que vamos disfrazados al antro Y qué necesidad hay De disfrazarse Porque cada cuánto uno se viste así No es común, no es normal Y aparte está así como todo el tiempo O sea, siento que ni siquiera puedes ser tu potencial en la peda Porque estás todo así Las mujeres siempre traemos las patas Claro, o sea, creo que es muy diferente Y sí puedo separar Las veces que he salido En unos pantalones cómodos Y unos no cómodos Porque en los cómodos me puedo ir hasta abajo Me puedo ir hasta abajo Y ganar esos retos De quién perrea más abajo Claro que puedo Pero necesito que mi vestimenta me lo permita Lo cual es un Tengo que decir un Ya estoy harto No sé si vaya a ver al final, eh Pero tengo que decir uno hasta ahorita Ya estoy harto De que Hay gente Que su único lugar Para bailar Porque ya se les pasó la vida O sea, las bodas Entonces Tu oportunidad de bailar Se ve limitada Porque tienes que ir O en vestido O en traje Ya estoy harto De que el único lugar Donde la gente puede bailar Expresarse Pasarla bien Demostrar el amor Sea una boda Y la boda Tenga un código de vestimenta Que no te permita Moverte con libertad ¿Qué te parece? Eso es muy cierto En las bodas Es cuando la gente Termina con las cosas Más rotas de la vida Porque siento que son así Y siento que en las bodas Es como así Ay, aunque No manches Qué risa Esos videos de las bodas Donde casi siempre son vatos Que perrean Y se les sale todo Ay No ¿Sí has visto? Sí, pero no Hay stickers Pero no ¿Tú tienes stickers eso? Ay, qué fea pelada Sí, pero nada más dos Que me mandaron Tengo un tipo de borracho Que me molesta profundamente Es que Creo que ya llegué a un punto Donde ya Ya puedes definir Qué tipo de borracho Son todos tus amigos Ajá Y hay un tipo de borracho Que ya me tiene harto Ya estoy harto Ese borrache Que Siempre cuenta La misma historia Porque no ha vivido Nada nuevo O sea, ya pasaron 15 años Desde que te pasó Esa ch... De que vivimos Esa cosa juntos Ya, güey Apréndete otra Vamos a hacer algo mañana Cuando no estés tomando Para vivir cosas nuevas Y que puedas platicar De otra cosa Ya estoy harto De que siempre repitas La misma Historia, güey Ya vive otra cosa Platícame algo nuevo Siempre tenemos que Los viejos tiempos Dame, güey Come caca Ya estoy harto He dejado de salir Con personas así Porque no soporto Que vivan en el pasado Y ese tipo de borrachos Es desesperante Porque la primera vez Es que Esta es la cosa Conozco gente Que no es que repita Esa historia En cada peda Sino que en la misma peda Lo repite Tres veces Y no mames Llega alguien nuevo Ey, qué onda Cómo están Qué pedo Cómo has estado Ay, cuánto tiempo Y otra vez va a contar La historia Una por cada invitado Que llegue tarde Ay, no No, 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 no Rúmbale, rúmbale Ya estoy hasta la madre De los borrachos Que son intensos Pero intensos Con todo lo que hacen En la peda O sea Es esta persona Que Lo empuja un poquito Y ya se va a agarrar A trancasos con el de al lado Porque le rozó la pierna O está esta persona Que el mesero No le hace caso Y ya la va a ir a hacer De pedo O Le estás contando algo Y de repente Se intensea tanto Que tu historia La convierte en algo Súper Como si fuera Súper problemático Y tú nada más Le estás contando Que no te dejaron A poner el carro Allá afuera Sin cobrarte O sea Es esta persona Que todo lo exagera En la peda Que es como Te va a servir un vaso Y no, güey Ay, chile Te estoy sirviendo Un chingo, güey Y es como Güey, relájate Un chingo Estamos chupando A gusto O sea Me zurra ese tipo de gente Porque matan La vibra de los demás Porque es como Güey, no te la acerques Porque anda bien intenso Es que es esa persona Que llega de cero a cien Muy rápido Ándale, exacto Muy rápido Pero, güey De que un sorbito Y se convierten en Hulk Así que Nada les parece Exacto Nada les parece Tengo que hacerlo, ¿verdad? Hoy son muchos Ya está Ya estoy harto Güey, los borrachos Que les apesta el hocico Y te acorralan Para Creen que mientras más Te acorralan Más razón van a tener Con su punto Que a nadie le importa No, güey Espérate Espérate, güey No, no, no Es que escúchame Y se te está acercando demasiado Y es como Güey, quítate Desayunaste cebolla Qué puto asco Qué asco Ahorita que dices La gente que se acerca La gente que te está tocando Como un amigo No, no es mi amigo Que la apesta el hocico Conocido Que es ex De dos amigas La apesta el hocico Ese cabrón No se bañaba Le apestaba la boca Y era de los que te acorralaban Qué perro asco de pelado Uno de tus conocidos En un festejo Una celebración Me encantaba Bueno, no Un bombón Pero nada más Abría el hocico Y le apestaba Tan Que yo decía Diosito A ver, a ver, a ver Pero gacho, mamá Gacho, güey Amor Tú tienes ganas De besarlo Yo no sé si la otra persona Me quería besarlo Pero yo ganas tenía Y güey Tanto era mi repele Del hocico Que le apestaba Que yo dije No, carnal No, esto no No te rifas No, güey, no Pero, pero chulo El chamaco Y yo Ay, qué lástima Que te apeste Que tengas una Rata muerta Allá adentro Es como esta gente Que huele a cola En la peda Sí, claro Que huele a cola En la peda Pero no entiendo Ay, pero Yo he convivido Bastante con Quien creo que estás diciendo Y nunca me tocó Que oliera feo Neta Le puedes preguntar A un oxizo Amistad mía oxizo Que ya no es Amistad mía Y a quién más Le podrás preguntar Qué estuvo ese día Uy, pues ya tampoco Puro difunto El chiste de eso Es la gente Que huele a cola En la peda Se pone pedo Se pone pedo Y huele a cola No entiendo Cómo O sea, si llegas bañado No entiendo cómo No sé si es porque Vas al baño Empiezas a ir muchas veces Y a lo mejor Ya de tu peda No te limpias bien No sé Oye No contamos la historia nunca ¿Cuál historia? La que iba a contar al principio Pues tú Que te fuiste Allá por la rata No tú Es que no me incluiste En tu historia Que no se trata de mí Y yo Ok, dale Cuenta Hace cuenta que vino Esta gente de la República Mexicana Fuimos de antro Te tienes que arreglar Lo cual no está chido Ah, es cierto Yo me interrumpí Por lo de la chancla Tienes razón Te pido una disculpa Este Llegamos al antro Esta persona va en pijamas Y te quiero mucho Pero pues Con cara Aparte con cara de horror No era el mood Ajá Pero neta Iba gente así De que Güey Todos nos queremos O sea, era un gran equipo Pero también siento que pecamos De siempre incluir a la persona esta Que nunca quería salir Bueno, pero era para Que se sintiera parte de él Sí, es que Creo que a veces Uno puede parecer Ese borracho intenso Y ni siquiera estábamos borrachos Pero quieres incluir a la gente Si a mí me dices Una vez que no quieres tomar Respeto completamente ¿Qué? Sí, es muy intensivo antes Pero poquitito Pero nunca Nunca es de que Ándale, ándale No, para nada Sí, claro Porque a veces había fiestas De nada más de dos Y era como Segura Nada más vamos a salir tú y yo Y si tienes poder de convencimiento Eso te lo digo Porque yo de repente decía No quiero tomar No, más bien Yo no te convencía Me veías sirviéndome Y tuve que Ay, se me antojó un poquito Y bueno Entonces cállese el hocico Bueno Entonces llegamos al antro Y pues solo había Unas llaves de la casa De mi abuela Entonces pues Todos estábamos pasándola Súper bien Los antros no cerraban tan tarde O sea, bueno No, era cuando sí cerraban tarde Era cuando cerraban tarde Sí, pero bueno Llega la una de la mañana Que no era tan tarde Llegamos como a las once Y la persona que Ya me quiero ir Y es como Güey Pero de nada Vamos llegando Sí, o sea O sea, imaginen Este tipo de borrachos Que parece que algo le hiciste Cuando no es verdad O sea, simplemente eso Ya me quiero ir Y es como Güey, no pasó nada Ah, porque le preguntas Como, oye, pasó algo ¿Estás bien? No, ya me quiero ir Es como Y es como ¿Para qué salías? Y empieza el murmullito En la mesa de Oye, es que ya se quiere ir Y luego alguien va a decir Pues que deje lo de la botella Y luego de que Sí, pero no tomó Pues no quiere Entonces Fue un batallar Para que pudiera entrar Porque obviamente Iba en pijama Es cierto Y luego Ya que estaba en pijama Entramos Y él ya se quiere ir Pero no puede entrar Porque solo hay una llave Se lleva la llave Con la promesa De que nos iba a abrir Que no se iba a dormir De que No te puedes ir Porque solo hay una llave Nos tenemos que ir todos juntos Si no nos vamos a quedar afuera En la noche No contestaba No contestaba Casi tumbamos esa reja Y ya Así de que Pegándole con una llave Con monedas Aventando cosas Por fin salió ¿Y qué hace? ¿Se enojó? No se aventó las llaves Grosera Una persona Sí, la neta sí Que en ese momento Sí, porque aparte Te estás quedando En una casa ajena O sea, ni siquiera Es tu casa como para ponerte Los huevos de ¿Por qué me vienes a levantar? O sea, no Ya se te había avisado Se te dijo todo O sea, la neta Nos hubieras dicho mejor Desde el principio Que no querías salir Pero nunca nos dijo eso Claro Tengo que aclarar Que no creo Pero si esta persona Llegar a ver este episodio Ya nos arreglamos Y nos queremos mucho Solo que Esta historia Sí pasó Sí, pero ya Cambió su actitud Sí, es otra persona Completamente Pero en ese punto Chocamos mucho Y el tipo de borracho Que se quiere ir Está complicado Ay, ¿sabes qué? Y yo he sido ese tipo de borracha Entonces me voy a estar yo Sola Quemando y mordiendo la lengua El tipo de borracho Que termina la peda llorando Que termina la peda llorando, güey Ya sea por alegría O por tristeza Ay, si es por alegría Prefiero que se acabe la peda Porque no hay nada más épico Que alguien llore feliz No, sí Pero normalmente es por tristeza Porque pasa algo Que te acomoda Todo el mood de la peda Y tú Es que tengo que decir Un tipo de borracho El tipo de borracho Que le gusta vivir al límite Y decide ir al lugar Donde es posible Que se encuentre A su crush imposible O a su ex Y es como ¿Por qué quieres ir a ponerte? El alcohol te pone vulnerable Y decides ir al lugar Donde está la persona Que te va a hacer sentir caca Entonces vas a estar Vulnerable Sensible Y hecha caca En el mismo lugar Yo por eso evitaba Ver ese tipo de lugares Yo De lejos Nada más una vez Que casi me despelucan Pero de ahí en fuera Todas las veces era por celular Ya nada más ahí Llorando en el celular ¿Segura? Sí, no Yo nunca me exponía De esa manera Porque varias veces Me quisieron despelucar Y no, ya no me podía Arriesgar de esa manera Pero tenía una conocida Que ella sí No te acuerdas De esa vez Una vez fuimos Héctor Esa conocida Otra amiga Y yo Porque sin dar spoilers Pero el crush De estas De estas Personas Era una figura pública Entonces ya sabían Donde iba a estar Ajá Entonces literal Ella se exponía A ir a ese tipo de lugares Para Perseguirlo No sé si esa es la palabra Tengo que decir algo Dímelo Es una confesión Pero No te había dicho Pero Fue un festival En el que tocó Ese crush Ajá Y Pero es que nunca Nunca le hemos Nunca le hemos puesto el pero A su A cómo se desempeña Su talento A su talento Es un talento Es un talento Y Bailé Como loco Sí Pero no te había querido decir Que estuve ahí Zapateando Pero Cero me ofendo Porque mira Sobre todo mi odio Una reconoce El talento Pero no Ya no hay odio No ya no Pero es que como Como cuando fue la zapateada Cuando todavía te tenía bloqueada Qué necesidad de mencionar La bloqueada Qué Necesidad No porque la neta Cambió tu relación Sí Bien Sí Porque pues ya Sientes paz Sí Bueno ya Bueno Qué otro tipo de borracho O es que yo era la borracha Que la neta A veces aguitaba pedas Llorando No hay nada más horrible Que estés chupando bien a gusto Güey Y de repente Llegué Güey Es que ya No Mieres O que Deja tú Todavía tienes una relación Con alguien Te dejó En la peda Está bien Cuando no es nada Y tú Llore Y llore Es que no Vengo Tenda ¿Cuántas veces Te tocó a ti Chutarme a mí En ese tipo de situaciones? Bastantes Y era muy incómodo Héctor Yo sé que era muy incómodo A lo mejor nunca me lo dijiste Güey Hasta el final Una vez a lo mejor Pero me pudiste haber dicho Mil veces más Pero No está chido Estar aguitando la peda Con esas mamadas Bueno pero Puedo decir algo a tu favor Eso no No te lo esperabas Ok thank you No O sea La verdad es que En esos momentos O en general La peda contigo es súper divertida O sea más bien Eso pasaba ya cuando estábamos En el palax Comiendo así de que enchiladas A las 6 de la mañana Ahí ya O sea Daba el bajón ¿Por qué? Porque todas las canciones Te iban levantando Entonces la cantabas Con más ganas Hacías algo por coraje Etcétera O sea había muy buena fiesta Pero ya como que cuando Pero ya cuando se acaba la fiesta Tienes que afrontar la realidad De que no vas a dormir Con esa persona Y ahí es donde te pega Era eso Claro Tienes mucha razón Entonces no sean ese tipo Porque siento que la gente Le echa más ganas a la fiesta Cuando tienen el corazón roto ¡Claro! ¿Tú sabes cuántos outfits icónicos En Instagram tengo ahí Puestos güey? Claro Y yo un figurín Es que también A veces sí dan ganas De que te rompan el corazón Porque uno le echa tantas ganas Pero la neta Estoy muy feliz No quiero que me... O sea sí y no Le echas ganas Porque te estás forzando A que esa persona Te vea Te vea Y eso está mal Porque lo deberías estar haciendo por ti ¡Claro! Pero... ¡Ay qué padre! ¡Qué paz! ¿Sabes qué paz me da? Saber que ahora Cada vez que me encuero No es para que me dé like A esa persona ¿Sabes qué borrachera me gusta un chorro? De que vas a un concierto Y luego Ahí como Lo agarras de precopeo Y luego te vas a tu casa Y pones la música que quieres Y bailar en la sala Me encanta Bailar en la sala Pisteando Y también me gusta mucho Es que esto no es de borrachos Es como de una buena fiesta Pero a mí me gusta mucho El rollo casero De que somos un grupo pequeño De amigos Pero cada quien Se tiene que ir a la cocina A hacer un shot Que nadie sepa Que trae Y todo se lo tiene que tomar Me encantan esos juegos O sea Yo soy el tipo de De persona Que le gustan las dinámicas siempre O sea Aunque haya Hay gente que ya se guacareó Hay gente que ya no se puede parar O sostenerse en la cabeza Pero me gusta que haya dinámicas Me gusta Que haya ¿Cómo se dice? Muchas actividades A ti se gusta tenernos interactivamente Todo el tiempo Sí No sé por qué Pues siento que hasta ahorita No me he quejado O sea Me gusta Pero a lo mejor Hay un momento de la peda Donde digo Ya güey Mucha O sea Se empiezan a hacer estos grupitos En la peda Por ejemplo Me gusta que haya juegos de mesa Y por ejemplo Tú eres mucho de Venga así para acá Todos juntos No Estamos chismiando acá Ay es que Nunca nos juntamos todos Y a mí me gusta que todo el mundo Este junto Es normal que la peda Como conforme vaya pasando la peda Se empiecen a hacer estos grupitos Claro O sea Todo mundo termina siempre en la cocina Como que es el lugar seguro O sea Mi pregunta es ¿Tú vas juntando a la gente Porque te da fomo Perderte todo lo que están hablando todos O porque genuinamente Quieres tenerlos a todos Creo que una de mis Ilusiones más grandes En la vida Que sé que nunca voy a cumplir Pero yo quiero que todo el mundo Que quiero Siempre estén juntos Pero Nada que ver O sea Creo que eso me pasó también Porque era como Nunca voy a poder juntar O sea Que quiero mucho A mis amigos Que viven en otras partes De que mi familia Yo vivo en otra ciudad No sé qué ¿Sabes? De que estoy en Ciudad de México Pero mis amigos de Monterrey Que viven allá Etcétera O sea Nunca puedo juntar a todos Entonces hago Mi mayor esfuerzo Cuando es mi cumpleaños O cuando hacemos un viaje O sea Se nota ¿No? Que siempre estoy intentando Juntar a todo el mundo Pero ya he aprendido Por las malas De que no tengo que hacerlo Que a veces juntar A huevo es malo Sí Porque siempre hay uno Que te Entonces Es que hay raza Que con todo el mundo Se de chonga Pero por ejemplo Exclusivamente La carne asada Que hiciste por tu cumpleaños Esa hace mucho Que no pasaba tanto tiempo Junto con muchas personas En tu depa De Ciudad de México Hay una terraza muy padre Y es la primera vez Que hace mucho No estaba Donde realmente Todos estábamos En la conversación De todos Porque estábamos obligados A estar en un círculo Porque era una palapita Entonces como que Todos estaban En la conversación De todos Y nunca te había visto Tan genuinamente feliz De estar todos Aperrados en el mismo lugar Es que era como Un perrito Así que Para todas partes De que Todos están aquí Güey Güey Que bueno Ya que no apagaste La vela Tonto Y le ibas a dar La mordida Y la vela Así quemándole Es que estaba ya Demasiado feliz Pero también estaba Como muy de que Me encanta Ser host O sea Es mi pasión Pero también Me doy cuenta Que mientras menos Me esfuerzo Mejor Porque He intentado Cocinar Te gusta ser host Pero siempre hay Alguien más Que se apropia De ser host En tu casa Ah sí Me encantó Tener esos invitados Ese tipo de borrar Ese tipo de borrar Es una persona En específico Que ya no está En nuestras vidas Porque quiso Bueno sí Yo le Güey Ahorita te voy a enseñar Mi whatsapp Esta persona Le mando mensajes Cada semana Y hace como dos meses Que no me contesta Ni a mí Ni conmigo te esfuerzas tanto Yo te voy a empezar A ignorar también You're toxic as fuck ¿Sabes quién es? Obviamente Sí, obvio Ok No me he contestado En un chorro de tiempo Pero esta persona Es el tipo de borracho Que no puede estar tranquila O sea A mí me gusta Que todo el mundo Esté a gusto Y todo el mundo Esté junto Pero esta persona Nunca convive Porque es el tipo De borracha No sé qué pasó En su vida Que solo puede estar O cocinando O limpiando Necesita atender A tus necesidades Así de que Pero así de que Apenas estamos poniendo La carne Y ya está recogiendo todo Está haciendo las quesadillas Y todos estamos pisteando Cantando Bailando Lo que sea Pero ella No platica De que no está platicando Siempre está Haciendo el trabajo Y nadie se lo pide No, no De verdad Yo me enojo Porque es como Oye Neta ven O sea Ahorita limpio yo Ven Te invité para que convivieras Y no puede ser Que no quieras convivir Que yo creo que también Es eso que pasa Así como tú decías Hace rato Que Quiere ser mamá de todos O sea Supongo que Ella también tiene eso Pero A lo mejor a ella le gusta No sé Pero entonces ¿Para qué sales? Si te vas a quedar limpiando Ah, pues mejor limpia tu casa Que la voy a tener muy limpia Yo creo Sí, yo creo De tantas sendas que es Yo creo ¿Qué más hace? Aparte de no contestar Mi borracho favorito Y tú eres mi borracho favorito En ese momento Cuando estás En el antro En una fiesta En donde sea Ah, ya me dieron ganas de tomar Y ponen tu canción Y volteas a ver a la otra persona Y es como Sí Y empiezan A cantarla todo pulmón Güey Y sientes cada Partícula de tu ser Güey Vibrando con la canción Ese es mi favorito Tipo de borracho Y me he dado cuenta de algo Puede ser exponencial El éxito De ser ese borracho No En el antro En un Concierto O festival En un festival Híjole Se me puso la piel chinita Porque me acuerdo De todos esos momentos Güey Es que sí, güey Es que neta No hay nada más precioso Que estar gritando Tu canción favorita Con Güey Con la gente que quieres, güey No, 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 no Qué belleza Héctor y yo fuimos a ver A Maná 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 en Colombia Por alguna extraña razón En un festival Que salió de Laino Yo creo que con el que más grité Fue con Caloncho Parecíamos locos No, sí, sí, sí Pero siento que con Maná Es un grupo que a lo mejor Normalmente sería como O sea, porque Caloncho Es alguien que te gusta Que me gusta y así Pero Maná es como Está universalmente En todas partes, ¿sabes? Y llega este momento Donde Héctor realmente voltea Y empezamos Pero a gritar los dos Como Cacatúa Ajá Y estábamos Rodeados de millones Así O sea, éramos unos alfileres En el mundo Y fue como Guau, güey Eso y cuando nos vamos A las partes electro De los festivales Claro Pero ahorita que mencionas Lo electro Y justo iba a decir Hay que crear lugares seguros Para que puedas bailar Porque también siento Que hay muchos lugares Donde la gente Nada más van a verse Las jetas Con cara de pedo Y que se pusieron De ropa En vez de irla A pasar bien ¿Te acuerdas que esa vez? Pero zapateamos, señores O sea Un cargo de media hora Ajá En el Había un lugar Que era un bosque De música electrónica En mi mente Yo me veía épico Y luego vi esos videos Y dije No, pero éramos ¿Qué? Unas diez personas O sea, éramos contadas Todo mundo se alejó Porque tú y yo Estábamos dándolo Todo Todo O sea, de verdad Ese No, no Qué belleza Me dolieron las piernas Después de esa zapateada Porque aparte Estábamos bailando Como si fueran guapangos No, y aparte La canción Ni leta Nada Era puro ruido Era puro ruido Y yo dándolo todo Así de que Hasta el suelo Y otro señor Enfrente de nosotros El que de verdad Lo estuvo dando Todo desde antes Que llegáramos Claro Güey, que Necesito un festival Sí Invítenos a festivales Por favor Y recuerden que Estos lugares Van a ser creados También por Villa Alegría TJZ Claro Otro tipo de borracho Es Ay Siempre está este borracho Este borracho me gusta El borracho Que no se le olvidan Las matemáticas En la peda Que siempre Güey De que la cuenta Güey Ese pelado O pelade Puede estar viendo Visco Y como quiera Sabe cuánto va a pagar Cada Siempre hay que tener Un borracho De estos en tu peda Para que no te piquen Los ojos en las cuentas Claro Este borracho De verdad Pero es una habilidad Güey El poder estar Hasta las manitas Y todavía saber Sumar güey Y leer O sea Porque este güey Normalmente los meseros Te lamparean Así de que Bien rápido Y él dice Que no, no, no Y empieza Que no Tú esto, tú esto Y todavía se fija Que realmente En la terminal No te cobre O sea Estos borrachos Yo les quiero dar un aplauso Porque se merecen Todo de nosotros De verdad Tengo que decir Otro tipo de borracho Que me encanta Y tú eres de esos El borracho Pokémon Que Porque Sabes que yo soy introvertido Y cuando está la música Que me gusta Yo estoy bailando Yo no necesito Conocer a nadie Que me gustaría Pero no No soy esa persona Que puedo O sea No sé Me limito a veces Y no es como que Voy a hablar con gente extraña Porque también siento Que se pueden incomodar No sé Pero Tú sé que aviento La pokebola Sales y yo Claudia Ataca Y sé que te vas a ir A dar una vuelta Y vas a regresar De que Estos son mis dos amigos No sé qué Se dedican No sé qué Y esto no sé qué No sé qué Ya conseguí mesa Y también nos Les invito O sea Tú ya Regresas con una manada O sea Te vas sola Y regresas siendo la líder Así de una manada De lobos Güey amamos Es como cuando me perdí una vez En un antro bien grande ¿Te acuerdas? Uno del centro Bien grande Güey Pero ese pedo Éramos 3 mil personas No sé cuántas Eran muchas Me perdí Yo creo que una media hora Sonó la canción De La Agüita De Dana Paula Y mis amigos Oigan qué pedo Claudia Nada más me faltaba La silla levantada Por personas Yo con una corona En la cabeza De no sé quién era Y yo así Como cuando Tom Hanks En ¿Cómo se llama? En la de Forrest Gump Empieza a saludar Al barco que llega Yo así En medio de una Perrada de personas O sea Lo que me gusta de ser Ese tipo de borracho A mí Es que siempre Me siento segura En cualquier parte Que sé que hago una tribu Y que pase lo que pase No voy a terminar sola Eso me encanta Tengo Ah, entonces me mandas Como perrito Así de que No, yo no Pokémon, yo te elijo Y allá va Claudia Claudia, yo te elijo Regresas No, ya te has vuelto Muy bueno En hacer conversación No, sí Es que Es lo que decíamos No me acuerdo En qué capítulo Dijimos eso Pero Ya aprendí a disfrutar Conocer gente Y platicar con gente Y empezar la plática Y sacar plática Siento que antes era más de que Y ahora sí Es de que ¿Dónde me pongas? Claro Sí, ya Pero funciono más de One on one O sea que con una persona Y luego ya me pasó Otra persona Pero Creo que para poder destacar Mis habilidades Yo necesito un buen precopeo Porque en el precopeo Nos conocemos Y luego ya Cuando salimos Ahora sí ya Nos conocemos Por eso es tan intenso Con el precopeo Yo la neta No soy tan fan del precopeo No, para mí es muy valioso Porque el precopeo Dicta el resto de la noche Pero porque a mí En específico Como soy muy atascada Siento que en el precopeo Me dejó ir mucho Y en el antro Ya estoy valiendo madre Sí, no hay nada peor Que alguien que No aguante el precopeo Y ya valió Entonces tú eres Muy intenso En el precopeo Y a veces es como A lo mejor Me la llevo más levo Porque en el antro Me dejó ir como mandril Y a lo mejor Tú en el antro Sí te dejas ir Pero un poco más controlado Sí Me estoy acordando de ¿De qué? Es una borracha Que ya mencionamos Pero una vez Fuimos de viaje Con unos amigos En otro país Ajá Y tenía muchos sin verlos Me encanta verlos Me la paso súper bien Con ellos Y nos estábamos quedando En casa de una amiga Llegamos al antro Y se le olvidó Su identificación La que venía conmigo De México Ok Se le olvidó Su identificación Y dijo Me tengo que regresar Se regresa Al depa De mi amiga Que vive allá Y en el depa Manda mensaje ¿A qué vamos a quedar? Con las llaves Otra vez Ah pero eso ya es un patrón De conducta Sí Entonces realmente No le gusta salir Exacto Pero por qué no dices eso Desde el principio Y le ahorras a todos Exacto La pena de estarte ir rogando Güey Claro Sí Qué c***a de verdad Porque te ilusiona Güey Pues es que sí O sea sobre todo Yo que tengo este trauma Y que quiero juntar A todo el mundo Y siento cosita De que tú te quedes ahí Pero tal vez Tú eres feliz ahí Y eso es algo Que ya he tenido que aprender Y aceptar Y hasta querer Y apreciar Pues sí Porque de hecho La última vez Porque siento que yo soy Bien intenso en eso De que claro que sí Ven, 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 ven Ya no No intenso Siento que aprendiste A darle elegir a las personas Si realmente quieren O Ah pues si te quieres O sea siento que En el último viaje Que hicimos todos juntos Se notó mucho eso de Te doy tu espacio Y tu individualidad Y si te quieres quedar ahí Dale Sí Y me acuerdo que esta persona Se notó tanto Que yo era muy intenso Que me dijo Neta ¿No te enoja Que me quede aquí Acostada? Y yo No, para nada Pero pues sí me doy cuenta Que yo antes era como Medio control freak de eso De que Todos se la tienen que pasar bien Todos tienen que salir No güey Qué hueva Ya no soy ese tipo de persona Porque ya te rodeaste De pura persona Que la pasamos mama Sí, claro Pues vas encontrando tu manada Pero luego ¿Sabes qué? También están estos Este borracho A veces es mi favorito Y a veces no Cuando no le puedo Marchar el nivel de energía Y tú tienes un borrachito así En tu vida Esta energía incontrolable O sea, es una energía Que desde el momento En que pisa la casa del pre Güey Hasta el momento En que vamos Guacareando en el Uber Conozco mucha gente así Pero Es que no Porque llega un punto Donde ya no podemos Alcanzar a esa persona Exacto Entonces siento que Esa persona va A años luz mío Y yo trato Y trato Y trato Pero ya entre mi bómito Y que no veo Y la madre Y ya es de que Güey No, físicamente Ya no puedo Sí, claro Y siento que hasta esa persona A veces se agüita De No, pero pues es que También es como Pues esa misma etapa Que yo tenía Güey ¿Sabes? O sea Creo que a todos nos pasa Que Que queremos Llevar la fiesta Al máximo Y pues no se puede Ah, ¿qué otro tipo de borracho? Yo creo que ya no Pues creo que Ocupamos casi todos los borrachos Sí Que nos acordamos Sí Dejen en los comentarios Si se acuerdan de otro borracho ¿Y qué tipo de borracho son ustedes? Muy importante Ay, hay que tomar Ay, ¿verdad que sí? A mí también Como que Como que me ardió Sí, de que Ño, 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 Ño Pero Nos vemos al próximo video No, espérate Ya estoy harto Ah, es que como dijiste Comenten y así yo dije Fáltate, falta tú Tú me obligas a ser mala persona ¡Ah! Yo quiero de verdad Es que no Ser paz y amor No se busca Que seamos malas personas En el ya estoy harto Se busca justicia No, y no nada más eso Se busca Hacer vómito verbal De lo que te carcome A veces De que, oye Pues ya estoy harto Exacto No te estoy obligando A ser mala persona No, 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 no digas esas cosas Eso es muy malo O sea Me atacas Y luego te quejas De que me defienda Ya, ya, ya Porque luego van a poner otra vez Es un ping pong Ya deberían de dejar de verse No, hombre Somos bien felices Juntos como larguitas Cada dos meses Agarrados a la tripa Literal Cada dos meses Nos agarramos a la tripa Al mismo cordón umbilical Ya estoy hasta la madre Que en estas aplicaciones De citas La gente Te pregunte las cosas Como si estuvieras En el link Que tengo en esta revista De trabajo Me zurra, güey Que es como Oye ¿Y en qué trabajas? Oye ¿Y cuántos hijos tienes? Entiendo que es la manera De hacer plática Pero siento que hay cosas Más interesantes de mí Como qué comida te gusta O a dónde te gustaría Salir conmigo No sé Que preguntarme ¿En qué trabajas? ¿Y cuánto ganas? ¿Y cada cuándo vas? Y nos Güey Aquí LinkedIn No somos Ni oferta Ni bolsa de trabajo O sea Si realmente te interesa tanto Mejor veme y agrévame A la otra red Estoy hasta la madre Porque siento que no puedo Ligar a gusto Porque ese tipo de preguntas Me bloquean Y me siento en entrevista laboral Y que si no contesto bien Eso depende de si voy A seguir teniendo la atención De la otra persona Entonces Estoy hasta la madre A ver A ver si esto complementa Lo que acabas de decir Estoy de acuerdo Tal vez hay gente Que salió de una relación Donde era importante Ese factor Y por eso te lo están Preguntando ¿No? Sí O sea No sé si soy yo Mi inseguridad Hablando de No la quiero cagar No sé si hay una pregunta mala Y no sé qué responder O es el Me siento tan tensionada Que es una plática X Y de repente Tú me empiezas a preguntar Cosas así de mi trabajo De cosas que no quiero pensar ahorita Y es como Güey No Claro Porque no te conozco O sea No tengo por qué contarte nada Si no te conozco Que ya sé que el punto es conocerse Pero no sé Güey No busques el amor Busca conocer personas ¿Ves? Estoy bien mal Yo luego luego a la yugular Amarrarlo Sí ¿De qué? ¿Cómo encuentro el amor? Pues está cabrón El amor Sí pues El amor se hace El amor está aquí entre nosotros Y en todas partes No tienes que buscarlo Pero sí Ya estoy harto De la gente Que cree Que el small talk Es convivir No güey No me gusta el small talk Si voy hasta tu casa güey Para que hable con un buen de gente De la puta temperatura Mejor pongo el weather channel Ahí estuvo muy Bilingüe todo No pero mejor le pregunto a mi celular A cuántos grados estamos O sea De que Ah está haciendo frío Está haciendo calor A esta hora se mete el sol Güey Ya sabemos todos Vamos a hablar de cosas Interesantes Vamos a hablar de cosas Intensas Y no me refiero a intenso De que Que te duele Y tus traumas No 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 Vamos a hablar de que te gusta Cuáles son tus pasiones Sabes de que Que disfrutas Que te emociona Cuáles son tus planes Pero el small talk Güey No lo so Yo no puedo No lo soporto Esa es la definición De la gente Del meme de Go girl Give us nothing Exacto Pero será porque Quieren rellenar el silencio Pues Será mucho para ellos No sé Creo que también Por otro lado Tengo suerte De rodearte De rodearme De mucha gente como tú Que Se sientan Y te cuentan De qué color estuvo su caca O sea Bendito eres No eso en específico No es un tema que disfrute Pero Que puede haber esta Vulnerabilidad inmediata Y Disfruto Que pues Por eso obviamente Disfrutamos juntarnos Con la gente Que ya nos conoce Porque la conversación Ya avanzó Pero hay gente Que ya conoces Y aún así Solo hablan De small talk Y eso para mí Es una pérdida de tiempo Pues es que es dar Lo mínimo Es dar migajas Para mantener esa amistad Entonces no es amistad Hay muchas peluquitas Que ya debería arrancar Para el próximo año Muchos acatitos Espera Tengo otro Ya estoy harto Dale, dale Usted harto Nació el día de hoy Here I go Este Está muy bueno Dale, dale, dale Ya estoy harto De cuando Tus amigos O tus amigas Te presentan A su novio O a su novia Y es de que Hola Y es como No me puedes ver A los ojos No Viniste a hacer Un mueble Si ya tenemos Que estar aquí Vamos a convivir No de que En el celular De que Ah, sí Güey Me No hagas eso Mejor no salgas Mejor deja que tu novio O tu novia Salga solo Sola Si vas a hacer un mueble Si no vas a platicar Si no vas a convivir Es cierto Ya estoy harto Güey No, pero yo nunca hay No, nunca te he enseñado Pelados así O sea Desgraciadamente no Porque hay unos Que me has traído Que preferiría Que si se quedaran callados Ok Ok, ok Y amigos Si ves esto Ya por favor La forzas mucho Pues no creo No saber tener bloqueados De todas partes Más le vale Comediantes Pues voy a dar un consejo Que tal vez Yo no debería de dar Pero le puede servir A este tipo de personas Los mejores comediantes Que conozco Son personas normales Cuando no están haciendo stand-up Y los peores comediantes Que conozco Intentan hacer stand-up Todo el día Güey, estamos platicando Estamos platicando Normal No tienes que meter chistes A huevo No hay nada peor Que sentirme obligado A reírte A reírme Y sé que nadie me está Bueno, yo me he vuelto Muy bueno en eso En de que ¿Sabes qué, güey? Para que te calles No me voy a reír De tu chiste malo Y yo la neta No me río Si no me da risa Yo sé Y tú eras muy dura En ese sentido O sea, no, no, no Pero siempre he sido así Como que si no me causas algo ¿Por qué me voy a reír? Aquí mentir por convivir, no Siempre he sido muy así Incluso en mis relaciones Entonces Nos vemos Chao